Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Estoy, como en todos los episodios, con mis compañeros. Buenas noches, KM. Hola, ¿cómo le va? ¿Por qué yo primero? Me llamó la muchacha. ¿Por qué siempre lo presento primero a Bojo? Buenas noches, Bojo. Buenas noches, ¿ves? Ya me quiere sacar de acá, boludo. No, pero la gente está antes de ir acá, ¿no? Hacemos una suerte de... Estoy ofendido. Vamos randomizando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, presentarlo siempre al primero a Bojo. Chao, KM. Saludad. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Todo liso en la vida. Todo liso. Saco una seda y armo churrasco. Bueno, sí, todo liso, poniéndome... Tratando de cerrar los animes que estaba viendo esta temporada. ¿Cómo cerrar? No, tratando de cerrar los animes de esta temporada porque la temporada se va terminando y tengo un montón de cosas pendientes que todavía no he terminado de ver. Entonces, ya podemos hablar de esta temporada, cuestión de expectativas o cosas así por el estilo. De expectativas no tenías muchas, en realidad. Al menos por mi parte, ¿no? ¿Y cuántas cerraste de todas estas series que...? Y no cerré tantas. A ver, ya te digo. Cerré Arte. Bueno, Ghost in the Shell, que la había cerrado hace un montón. Kakushigoto. Y Listeners. Ah, qué poronga que fue el Listeners. ¿Por qué mierda la dijiste? No, no me digas. O sea, a mí no me gustó, qué sé yo. Aguante bregas, sé, mi papá. O sea, está bien, pero es del montón. ¿Qué más? Ya tenía razón. Creo que una de las cosas que más le cagó eso fue los diseños de los mecas. Ahí la... Ah, sí. Los diseños de los mecas son malísimos. Que estén CGI. O sea, que estén en CGI o en sí, el diseño en general. No, el diseño en sí. El diseño, claro. Que estén en CGI a esta altura no me molesta para nada. Pero en Cosmos. De hecho, se me ocurre ponerle los mecas de Aldonoa, Aldonoa 0. Eran en CGI, estaban buenos. A mí me gustaban. Por más de que la historia haya sido medio verga. Pero eso es un ejemplo de... No sé, no pasé mal el primer capítulo. Bueno, ¿Arte? Arte... Está mal dibujado. No, Arte estaba bien. Y terminó bien. Pero es como un anime re tranqui. Eso. Es para la paz. Claro. Y Kakushigata. Mira, yo lo que la semana pasada yo le decía a Woho. Cuando había terminado. Bueno, el fin de semana capaz me la vea. Pero, no sé. Ese fin de semana estaba muy inestable emocionalmente. Para que te diga un ejemplo. Claro, le vi el primer capítulo de Yu Yu Hakusho. Porque lo habían subido en unas plataformas medio ilegales. Pero en buena calidad. Y quebré con el primer capítulo. Así que dije, no. No. Kakushigoto me va a hacer bosta. Son 12 capítulos. Me va a arruinar. Así que no. Prefiero no verlo. Sí. Así que, ¿qué te pareció? Podría comentarte algo sobre el final. Pero no te quiero spoilear. Kakushigoto. A nadie. A nadie. A nadie. Sí, obvio. Antes decía fuera del aire, ¿no? Kakushigoto. Estoy tomando baileys últimamente. Porque me compré un baileys. Y Kakushigoto. Los episodios de Kakushigoto. Son como un trago de baileys. Porque cuando vos lo tenés en la boca. Sentís toda esa dulzura. ¿No es cierto? Y cuando te lo tragas. Recién ahí. En el fondo. Te pega lo fuerte del alcohol. ¿No es cierto? Y los episodios de Kakushigoto. Son todos así. El episodio es súper tierno. ¿Vos viste los primeros episodios? Yo vi hasta el capítulo 4. Ok. Claro. Y Woko yo sé que vos la terminaste. Sí. Yo la terminé. Los episodios son todos así. Son una primera parte súper dulce. Y después viene una escena después del timeskip. Que te deja ese sabor amargo. De decir. Sí. Pero no. Sí. No todos los capítulos fueron así. Creo que hubo uno. Que de hecho fue. Pero la mayoría son así. Al final. Bueno. La mayoría sí. Pero no son todos. Salvo. Bueno. Salvo spoiler. Pero es una linda serie. El final me hizo llorar muchísimo. Llorar como un puto. Pero creo que no por las razones que la mayoría de la gente esperaría. O por lo menos yo terminé llorando por razones que no me esperaba llorar. Es un gran final. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor original del mangaka? ¿Lo tiene de nombre? De nombre no. Bueno. Sayonara. Setsubosa. Sí. Bueno. Justamente eso es lo que yo iba. O sea. Es un tipo que venía haciendo obras totalmente locas. Pizarras. En ese contexto. Y digamos que no conozco más allá de algunas obras de él. Pero siempre pintaba por ese lado. Y esta vez pintó una obra muy tirando para abajo. Un golpe duro. Un dramón. Ya el primer capítulo ya te pintas. Vas a un dramón y ya el 2, 3, 4. O sea. Iba sumando. Iba apostando al que te va a dar. Te la vas a meter adentro. Y yo decía. A poco. Esto. Tengo que verla completo. Porque. Una cosa que la veas. Semanal. Como es un castigo así. Te la vas tragando de a poco. Y otra cosa que te la traes de una. Y es como que. Está bien. Que venga la espada. Pero que venga ahora. No de a poco. No me hagas sufrir. Sí. Totalmente. Si tan lentamente. Sí. De hecho. Yo hice eso. Yo vi hasta el capítulo 3 o 4. Como ustedes. Y después. La noche. La maratonía. Toda. Todo lo que pasa. Yo vi hasta el 6. Y esperé. A que terminara. Porque el 6 ya se estaba viniendo re heavy. Sí. Aparte de eso. Quería esperar a estar bien arriba. Porque. Es bajonera. Y. Kouji Kumeta. Se llama el autor. Y el final sorprende. El final sorprende mucho. A mí por lo menos me sorprendió. O sea. Da un. No. Digamos que. Puede ser uno de la. De lo mejorcito de la temporada. De la temporada. Sí. Sí. Definitivamente. En la temporada. Yo le tengo. Sí. Sí. Hablamos de la temporada. Yo le tengo. Muchas fichas puestas. A Namio Kite Kure. La de la mina de la radio. Yesterday. O Utate. Wave Listen to Me. Para otros. Wave Listen to Me. Sí. Y el otro de Wester Day. Yesterday. Sing Yesterday to Me. Es el otro. Yesterday to Me. A esos dos también le tengo. Muchas fichas puestas. Y también me los guardé. Para maratoneármelos. Este fin de Wester Day. Sí. Y este lo tiene. Algo que hacer. Es re simple. Pero. Gratificante. Y el otro. Es como que tenés que estar. Muy despierto. No tenés que agarrar. Ese. Wave Listen to Me. Porque. Va muy a la chapa. Son muchos. Muchos diálogos. Y te parece. En una. Te cagás. Ya el primer capítulo. Ya te da una demostración. De cómo va a ser la serie. Si no entendiste. Los primeros minutos. Del primer capítulo. Cagaste. Si de hecho. Si yo lo. No dale. Perdón. No. Así lo veo yo. Si. 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 Yo coincido. De hecho. Lo. Lo. Lo había arrancado a ver. Con sus títulos en inglés. Como. Todo el anime que veo. Y. Lo empecé a ver con sus títulos en español. Porque no lo podía seguir. Y mira. Creo que. Esta temporada. Es la peor temporada. Salió en la peor. Los peores anime. En el peor momento. Porque todos. Estamos esperando. A que termine. Para agarrarlos de entero. Y por. X factor. Del momento. Muchos animes. Han parado. Si. Han parado. Obvio. Como se llama. Esta. La. Olimpia. Caiclus. Ah no. Esa es la red. Ropío. Ah no sabes lo que. La belleza. Si. Lo que es. Porque leí el manga. Salió. El quito capítulo. Y es. Todavía no lo vi. Pero. Es como que. Tuve un buen tiempo parado. Obviamente. Salió con la excusa. De las. Olimpiadas. 2020. Que Akira. Había dicho. En su momento. Así que. Caras son 2021. Bueno. Claro. Lo bueno. Es que. Volve. Volve. Dijimom. Volvió. Dijo. Vuelve. Volve. Dijimom. Guapi. No. Me agunda. Me la dejó repiclando. Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que esto de chorear con la Nostalgia era algo Exclusivo de occidente pero veo que Eventualmente hasta las modas De occidente llegan a oriente Porque están choreando con la nostalgia Estos últimos Años de manera brutal Boogiepop, Orphan Digimon, ahora llaman King Me estoy oleando un montón Momento, momento, boogiepop Boogiepop no es nostalgia Es una precuela de una serie Viejísima Si, pero para alimentar Lores, pero no es afonar con la nostalgia Afonar con la nostalgia Es ejemplo Kurumada ¿Qué está haciendo Kurumada? Las 12 casas ¿Otra vez? Está haciendo las 12 casas 8.000 de veces Y está haciendo ahora lo Next Dimension Que la sigue pateando Las 12 casas, boludo Bueno El primer tomo que habías sacado En Ibrea ¿Cuánto fue? El momento que Se estaba publicando Se estaba publicando allá Recompañaron Cierta cantidad de capítulos Para llegar a un tomo Acá, en el momento Vino el primer tomo De Next Dimension ¿Cuánto pasaron Para el siguiente? Y después el siguiente Y el siguiente Incima Rosy no me da cuenta Que van 9 tomos Van 9 tomos Y las Y hasta donde tengo entendido La historia No van ni por la mitad ¿No? Y van 10 años 10 años 10 años 9 tomos Y al tipo le funcionó Y sigue currando con eso Es increíble que le den tanto tiempo Porque o sea Bo, está bien Qué sé yo Hace poco sacaron el videojuego No sé Igual Eso más que un choreo Con la nostalgia Yo lo catalogo Como franquicia Ya Es choreo Nivel Es choreo Nivel franquicia No choreo Nivel nostalgia Es como Dragon Ball Habría que buscar La definición Bueno Dragon Ball Está robando la nostalgia La saga Saiyan Pero ya no es Nostalgia Ya es Ok Esta es la franquicia Y la franquicia Sale y sale Y sale Y sale Y siempre vas a tener Algo de la franquicia Dando vuelta O un videojuego O un O un anime nuevo O un spin-off O un manga O lo que sea Sí Lo que me da bronca A mí Es que Dragon Ball Solamente agarren Z Y no la primera parte La primera parte Es ultra Es potable Vos sabés que para mí No Dale Ojo Perdón Sí Dale ¿Sabés por qué Para mí no agarran Dragon Ball? Porque ya lo intentaron una vez Exacto Iba a decir lo mismo GT La primera mitad de GT La primera mitad de GT Era Dragon Ball Pero como a nadie le interesaba eso Rating se iba para abajo Cuando empezaron a meter de vuelta La parte que era Dragon Ball Z Que eran las peleas Y tras pelea Tras pelea Empezó a remontar la serie No tanto como antes Pero empezó a remontar Totalmente Coincido totalmente Y desde entonces Quedó la estima de Bueno Vende Dragon Ball Z No vende Dragon Ball No, sí, obvio Pero en cuestión de juego Puedes hacer Algo con eso Puedes hacer un RPG Tienes agarrar A ver el juego de Dragon Ball Z Puedes agarrar los primeros que habían salido En Family Y lo modificas un poco Y queda mucho mejor Y un poco más de lógica Con respecto a Z Hubo un juego para DS Y tengo entendido Que no fue muy bien Recibido Realmente el fandom Lo ignora Y es una lástima Está ahí Está ahí Es medianamente bueno Pero nadie te lo va a recomendar Muy fanático tenés que ser Me parece para que te lo recomienden Yo no soy muy fanático De Dragon Ball Me encanta así como todo el mundo Pero La primera parte Es lo mejor Y lo más bello que hay Tiene las mejores peleas Tiene la super lógica Un montón de personajes Ultra explotables La patrulla roja Es una de las mejores cosas Que le pasó Y toda la historia Es re nazi Pero es hermosa Es lindísima Che Cambiando de tema De franquicia De cosas así Ya que viene este año Un poco medio cargador Para el próximo título No sé si este año Finales de este año O el año que viene Con respecto a Shingeki Y yo le dije Bueno Vamos a dar una oportunidad Porque yo la había visto La primera temporada Hace unos años atrás Unos cinco años atrás Y no me acordaba nada ahora Es más Entonces me lo puse a ver Chegaste el capítulo Diecisiete en dos días Poco Porque como vengo fumándome One Piece últimamente Poco Pero Me lo vengo fumando Y la verdad que me Sorprendió muchísimo Estamos hablando De anime del 2013 Y no envejeció Para nada mal No envejeció Para nada mal Es hermoso A nivel de animación A nivel narrativo Va muy rápido Va muy fluido Las escenas de acción Los movimientos Yo tuve que hacer Primero de un capítulo Volví a poner el mismo Pero solamente Para pausarla Cada rato Para ver la fluidez De los movimientos Y anatómicamente Y diferente De las perspectivas Estaba bastante bien Cosa que es loquísimo Para mí Porque Por ejemplo Dragon Ball O Naruto Naruto sobre todo Que tiene Mucha fluidez En movimientos Por varias técnicas De golpe De patado Así por el estilo Con respecto A cuando se hace En la animación Se pierde Y hasta queda En medio de forma ¿Qué come Shimiti? No Hay Saben utilizarlo Muy bien No sé quién fue El que Dirige Las escenas de peleas O los movimientos Pero Es alucinante En cuestión sonora Es increíble Lo estoy escuchando Con estos auriculares Y es alucinante Los efectos de sonido El soundtrack Está todo muy bien hecho La verdad que Es en el 2013 Y lo ves ahora Y es un anime Que salió ahora Aparte tenía Las escenas Las escenas Que eran con el Maneuvergear Tenían esos Travelings A medida que ellos Iban volando Por los edificios En la ciudad Que eran Me acuerdo que eran Fantásticas Increíbles Y la historia De Shinto Es muy buena Muy buena Está bastante bien Por los 17 capítulos Va bastante bien Y Lo que más Me cautivó Es que pasa En lazos muy cortos Ponele En los primeros capítulos Pasa en un día Hay un entrenamiento Que van pasando Semanas Meses Años Y el primer enfrentamiento Así como Quilombo Posta Eso en un solo día Y son cuántos capítulos Son 10 12 En un día Y eso Eso me gustó Porque supo Desarrollar Personaje por personaje Situación por situación Situ Quilombo Pasaba acá Al otro lado Al mismo tiempo Estaba pasando Al otro lado Y eso como que Lo va Va equilibrando Los sucesos Y todo Va en En cadena Y es Increíble Es más Yo me sorprendí muchísimo Viendo el primero O el segundo No me acuerdo Que yo dije Bueno Entraron los titanes El Corazado Rompió la muralla Todo Y yo Estaba mirando así Y veo que Entra otro Dice ¿El Corazado Ahora? Me pareció Unos capítulos Más adelante Tenía esa idea Yo Y ya Entraba el Corazado Y yo Para un poco O sea La serie va así Me sorprendió Me sorprendió Y fue una rata Sorpresa para mí Nuevamente Porque yo no me acuerdo Nada La primera vez Que lo había visto Y dije Bueno Qué hermosa serie La verdad es que Entiendo que haya Una comunidad Y gente Que lo disfrute Es una linda serie Es una linda serie Yo la abandoné En la Al final De la segunda temporada La tercera temporada No la vi La tercera temporada Salió en dos partes Me parece Creo que fue la primera Que salió en dos partes Pero seguí leyendo El manga Y El manga también Es increíble Y Ah, lees manga Leo manga Sí, sí, sí Muy poquito Ah, este lees manga ahora ¿En qué momento? Muy poquito Pero Sí No muy poquito Pero Pero un poquito leo Y es fantástico Se va el meme El perro Sí Yo voy a ser Entrequistro No me gusta Shingeki Está bien Tanto anime Como manga No me gusta El anime Es de Madhouse Me parece Si no mal recuerdo Y es impresionante Y Shingeki Y Shingeki es La serie Si no mal recuerdo Shingeki es la serie Con la que yo descubrí A Hiroyuki Sabano El compositor Que es Increíble El chabón Todo lo que hace Es fantástico Todo lo que hace Es fantástico Me encanta Aunque no me gusta Tanto Link The Horizon Que es la La banda que hace El opening O sea Está bien Pero Es como que Todos los openings Son iguales Chabón Dale Es un desastre Los openings Son una Una Dato Dato curioso Hay un Disco No me acuerdo Si es un disco O una serie De singles De épica La banda De Symphonic Metal Una banda Que a mi me gusta Mucho Donde Cantan Los temas De Shingeki Oficial ¿No? Y está Bastante Bien O sea Las traducciones No son lo mejor Pero Escuchar a Simone Simons Es Cantando Los temas De Shingeki ¿No? Sí Te silenciaste De golpe Por eso Te quedaste Cachado Pero fue como Un corte seco Como que le pegaste Nosotros Nosotros nos vemos Pero La gente No Por ahora No Así que Sé más fluido Ah Perdón Fue literalmente Un Así Así fue Ah mirá No 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 Sí Rarísimo Estás marcando el tempo No No sé Porque a veces Tengo esos fallos De sonido Igual el OBS Me toma El audio El audio Del mix Amigo No Porque el OBS Me toma Y es lo importante Ustedes No bueno Ustedes los toma A través de discord Detalles técnicos No viene de caso Hagamos un podcast Donde los integrantes No pueden discutir Entre ellos Donde cada uno Habla Es un bullizo ¿Vos sabés? La otra semana Me comí un choripón Y el otro estaba No Ayer vi el anime Este Y el otro dijo No Me gasté 500 500 lucas En una figura De Madoka Y ninguno Se escuchaba Eso Eso de Gastar plata Eso No se dice Me viene a la 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 Me viene a dar nombres Porque no viene al caso Una entrevista Una entrevista Que vi hace poco De un político Y un periodista Donde era literalmente El show De los sordos Boludo O sea El flaco le hacía Una pregunta Al El periodista Le hacía una pregunta Al político El político Contestaba Lo que quería El flaco Volvió a preguntar El otro Contestaba Algo que Nada que ver Era muy Fue muy Violento Dígame Cómo se llama Después No quiero No quiero Meter política Después Si querés Para el aire Arrancamos Con el tema Principal Porque Y Sí Sí Metamos Separador Y Ya volvemos Y Estamos de vuelta Estamos de vuelta En La sección principal De este episodio Que Es Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar De una película Metropolis Película de Dos mil Uno 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 Bueno Así que Cuesta Duele Sí Sí Duele 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 A ustedes es como que empezás a decir 2000 y empeces a escuchar si, Ventropoli hizo una película de 2001 basada en un manga de el padre, o a esta altura ya el abuelo del manga, el groso el único el señor Osamu Tezuka exactamente, así que si les parece, arrancamos con la técnica como ya dijimos, vamos a hablar de Metrópolis, película estrenada el 26 de mayo de 2001 realizada por Estudio Madhouse Estudio Madhouse tiene es un estudio re prolífico tiene un montón de cosas, yo lo que hago en la técnica es en la técnica puse solamente 5 películas y puse solo películas en Madhouse porque estamos hablando de una película justamente dejémoslo para la otra con otra serie y 5 películas que deberían ver quizás nuestros queridos oyentes estas son las 5 películas 5 películas de Madhouse número 5 que deberías ver bien las 5 películas son Hagashi no Gen o Barefoot Gen o Gen Pies Descalzos que es un peliculón sobre las bombas atómicas, es genial es de una peli de 1983, es fantástica ah, si, ya se cual es es que tiene varias, ¿no? no, si hay una segunda pero la segunda es cualquier cosa la segunda vean la primera porque es increíble igual la escena esa escena de la bomba es al principio si, si, si y es re bizarra boludo es loquísima es loquísima a nivel de animación y después todo lo que pasa disfruta esa escena porque después lo que viene es puro golpe abajo si, si, si es una película sobre la bomba atómica de muy, muy japonesa, ¿no? muy desde el punto de vista de quien recibe sobre la bomba no, del suceso claro no, boludo es la bomba es cosa Kishima si no me acuerdo una bomba es de bomba las dos al mismo tiempo ahí si, si eso es una tercera que nadie sabe que la tiró creo que iba a haber una tercera no me acuerdo bomba o película bomba, bomba bomba otras películas hechas por Estudio Madhouse son Perfect Blue en 1998 Vampire Hunter D la segunda no, la primera la primera es del 81 la primera del 86 la del 2000 digo yo Tokio Kakeru Shoujo o la chica que saltaba a través del tiempo peliculón en 2006 y Redline la red o aún red en 2009 yo también la red debo pero he visto clips ¿no la vieron? no es más me acuerdo que acordamos che, vamos a ver esto y nunca más nunca más no este tiene que ser la tercera este tiene que ser la próxima película a hablar que Redline es lo más hermoso que hay esto esto fue muy bizarro muy bizarro algo chiquitito este fue a una a mí me friends allá en el centro Miguelete me parece que era y no sé que China había venido no sé me chupaba un huevo que había venido la cuestión es que teníamos entrada gratis fuimos y me compré varios tomos de de Lupin y de City Hunter que venían en ese tiempo cuando el real manga online había caído y vendían mangas a los pavotes así re ultra barato y estaba pasando en una stand así media random y veo imágenes todas re locas ¿qué mierda es esto? y le pregunto ¿qué es lo que estás dando ahí en la tele? y me dice esto me muestra el real online ¿cuánto está? esto 25 pesos me decía 10 me salía el manga gordísimo así de Lupin 25 salía el DVD trucho todo quemado y bueno ya fue voy me lo compro en ese mismo día llegué chobosta porque eran 3 horas de viaje de muchas combinaciones en tren cosas así por el estilo llegué me puse la película que de lo es un viaje esa película un viaje y si la ves ya con con buen buen puesto si bien puesto lo ves si vos sabés lo que es no sabés lo que es es un viaje esa película es hermosa por suerte está en Netflix la pueden ver tranquilamente para aquellos vagos o si no la ven para mí es que por mucho que esté en Netflix yo por experiencia te puedo decir que cuando acordamos y dijimos esto está en Netflix creo que fue como hace 4 meses el documental de Nisman fue esperado no lo van a sacar nunca ese documental un capítulo un capítulo y los primeros 5 minutos primeros 5 minutos perdió toda esa vida para nosotros un capítulo y estamos abrazando al diablo nos fuimos a la izquierda estábamos que hace Hitler todo bien acá la peor bosta del mundo fútbol si sigas sigas dale dale no estaba viendo que estamos teniendo un problemita con el OS o a ellos no importa bien como dijimos esto es un ahora después veo como lo arreglo como dijimos estamos grabando si 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 estamos grabando obviamente si pero no sale el logo después vemos como lo arreglo o lo pongo en postproducción se canciona el programa chau chicos lo voy a decir dale 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 bien como dijimos es un es una película basada en un manga de Osamu Tezuka creador también de miles de cosas acá te nombro 5 y las fechas son las fechas de estreno de los mangas porque cada hora tiene choto mil adaptaciones buenas apes si Rion no Kishi o la princesa caballero de 1953 1953 1953 de lo que estamos hablando de empoderamiento Janguru Taitei o como todos la conocimos en nuestra infancia Kimba el león blanco no re león Astro Boy en 1952 Dororo en 1967 y Blackjack en 1973 miren las fechas boludo es impresionante es una locura Blackjack Blackjack es increíble Blackjack es increíble recontra adulto para la época yo busco un más general y me sale el juego de cartas que onda en Zaynen de ahora hoy en día y que suave que sonaba Blackjack siempre fue re crudísimo teniendo en cuenta para la época que salió me acuerdo ver creo que fue la primera adaptación animada que tuvo de Blackjack la de la isla donde todo el mundo se estaba muriendo de sed no, ni idea no sé cuánto de ustedes ok hay una escena donde voy a tirar spoiler porque ya es re viejo así que para salvar para salvar a toda esa isla que por X enfermedad se están cagando de sed porque no pueden absorber el agua la única cubra que tienen la única forma de encontrar una cubra que tienen es abrir a un flaco sin sedante estando vivo y empezar a revisarle los órganos y en ese te muestran cómo abren al flaco ah tranqui 120 si si onda te lo censuran un poco pero aún así no quita el hecho que vos ves al flaco medio tapado pero sabiendo que le están cortando adentro y cuando abren así te lo tampa con X cosas no voy a decir con qué pero se nota que está recontra abierto el tipo bueno seguimos si la verdad Pima seguimos la película está dirigida por Rintaro un chabón que yo la verdad no lo tenía pero ha dirigido entre otras muchas cosas Capitán Harlock en 1978 y varias de sus películas spin-off la en la primera parte de Neo Tokyo Neo Tokyo son como tres cortos entre comillas en el dirigido la primera parte en 1987 Teito Monogatari o Megalopolis o Doom Megalopolis en 1991 es una locura es un desquicio total X en 1996 creo que es la primera la película sí pero no me acuerdo si es la primera o la segunda creo que es la primera no hay dos adaptación del manga de clan y Alexander Senki hay dos pero la primera es la película y hasta ahí estamos el guión en este caso estuvo a cargo de otra de las grandes leyendas del anime Katsuhiro Otomo otro de los el maestro grosos conocido por obras como Akira creador y director creador y director de Akira en 1998 creador y director de las tres películas de Memories en el 95 Rouging Z en el 91 que fue una película que vimos que vimos juntos que es hermosa preciosa adivina Steamboy en 2004 también creador y director y Bukio Sarabá que son esa película que son cinco cortos que también la vimos juntos en 2013 él había dirigido o sea si bien él es estuvo a cargo de todo el proyecto dirigió el último Bukio Sarabá y el tercero me parece que era el que era en el enedo el de los bomberos y muy lindo además Otomo había hecho Freedom esa serie de 10 sovas que para mí fue lo primero que se animó en CGI todo completamente CGI últimamente Netflix viene robando con cada serie que estrena todo en CGI bueno este lo había hecho hace unos muchos años atrás si bueno sobre eso ya está lo tiro ahora yo en su momento dije en Podcast por 2P cuando en una de las retrospectivas dije que Ufotable era el primer estudio en combinar bien la animación tradicional o digital digamos y el CGI y después vi esta película y le dije no me retracto totalmente porque esta película combina CGI y animación sí tradicional de manera increíble pero aguanten que termino con la técnica el último punto de la técnica es la música que la música es increíble es una oda al jazz de los 50 y estuvo a cargo de Tojiyuki Honda Tojiyuki Honda es un chabón que no tiene prácticamente participación en banda de sonido de anime hasta donde pude encontrar encontré dos uno es esta película y el otro es Andarujia Nonatsu que es una película de 2003 pero es el creador de la banda de sonido de Attaxing Woman que es una película que a mí me había recomendado Calavero hace mil años que es una especie de Quentin Tarantino japonés así superviolenta Ganghead que es una película de ciencia ficción japonesa y Rebellion de Killing Island son películas no de anime pero me gustó tanto la banda de sonido que quise nombrarlas la tapa de Ganghead es es un viaje si mal boludo los tres chabones con los chumos y un meca trago lo que es eso en el 83 que según una belleza que acá arriesgo arriesgo terriblemente pero para mí Ganghead el personaje de de Boku no Hero Academia está inspirado en esa película porque el diseño el diseño del héroe es muy parecido al diseño del meca de Ganghead hay un héroe en super secundario en Boku no Hero que se llama Ganghead como siempre si como todos los héroes que no son Deku digamos básicamente como todos los personajes que tienen que brillan o brillan y el que brilla mucho desacabo el poder no pobre Tintín pobre Tintín pobre Tintín y dicho todo esto hoy no hay sinopis porque nadie le buscó así que paja película se me olvida película 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 bueno quizás a lo mejor es un buen punto para arrancar esto que les decía antes que es increíble como combina el CGI con la animación tradicional creo que cuando digo tradicional creo que digo bien tradicional me parece que está hecha en celuloide no no estoy seguro pero me parece que hay celuloide ¿qué? ¿Metrópolis? ¿cómo? ¿Metrópolis? sí está está hecho está hecho te lo confirmo porque en el 2004 cuando se estrenó la otra película de Otomo fue Steam Boy estuvo 10 años haciéndose esa Steam Boy había terminado Akira y después había largado con Steam Boy pero nadie le daba le daba guita por la idea dentro de lo que es Steampunk entonces buscaba hacer otros proyectos en los que le podía dar un poco de plata para o sea hacía películas buenas productos muy lindos para generar un poco más de ganancia para hacer Steam Boy esa data la hace por el DVD tiraban en el extra que tiene el DVD de Steam Boy te dicen eso además un trabajo entre CGI así como dije implementar el CGI con el tradicional es un trabajo hermoso es hermoso si tienen o consiguen ese DVD que hoy en día es inconseguible te muestra todo el trabajo más allá de eso Metropolis sí primero antes de hablar de Metropolis como realmente tiene que ser tenemos que tener en cuenta de que hay hay muchas cosas de Metropolis Metropolis es una obra muy vieja y una novela muy viejísima y después fue adaptada tuvo su primera adaptación en un en una en una película de 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 la Alemania ¿cómo se le dice? justamente en una de las depresionismo alemán ahí está no me salía la palabra que que esto empezó con el doctor Caligari justamente y entonces tuvo su primera adaptación con justamente en ese año con un director que estaba hasta la ola económicamente gastó mucha plata de su bolsillo le debió mucha gente para hacer esta película y hizo bueno si Estados Unidos saca películas y nosotros en la Alemania también y vamos a hacer la película no solamente la más cara a nivel de producción sino la que es la más grande en esa época y facturó a lo lindo bueno Tezuka se basa un poco de la obra de Metropolis o sea de la obra original de lo como venía pero le da un tinte un poco más para el lado infantil porque el manga lo que lo estuve leyendo antes de ver la película está tirado para el lado infantil o sea no está todo ese contexto político que maneja no tiene casi nada de eso lo tiene pero no es tan explorable como tiene que ser sino es algo muy superficiado no es tan profundo en la película algo que tocan por ahí cuando te dicen pero no no le damos bola no el manga va por el otro lado el manga va por el lado de la identidad con respecto al personaje principal que el personaje principal que acá en la película no lo es acá el personaje principal es un pibe que es el chico este que no me acuerdo como se llama Kenny Kenny bien muchas gracias que es el que mueve casi toda la película más con su tío ¿era? sí no no quedó para mí muy claro si era el tío o decía que era su tío lo que pasa que en japonés Kenichi se refiere a Shunsaku que es el viejo este el detective como Oji-san y Oji-san se puede usar tanto como para un tío o como alguien mayor o sea un pibe le dice a alguien mayor Oji-san Oji-san claro pero ese es el tema Oji-san puede traducirse como tío o puede ser la forma que tiene un pibe de referirse a alguien mayor o sea por eso te digo la traducción la película no tiene el suficiente contexto como para dar una traducción acertada el japonés es un idioma que necesita el contexto sí o sí porque está cargadísimo de ambigüedades más allá de que también si lo lees en español gallego decir tío también se va a saber si es un familiar o el tío pero más allá yo la vi con subtítulos en inglés y decía uncle también o sea tío el tío chau ponele que sí bueno y esta obra o sea el manga como había dicho se basa más en la identidad de él la criatura que crean la robot la identidad el poder y acá se basa más en los conflictos políticos militares sociales también el problema de siempre de cómo decir la explotación robótica porque no no hay una explotación de la clase obrera sino más que nada de los robots o sea en lo que era la película clásica que mostraban a la clase obrera como robots acá lo ponen directamente a los robots que reemplazan a la clase obrera y todo eso primero hay que tener en cuenta esas son las diferencias con respecto al manga obra original y la adaptación y según la versión del director y también de Otomo porque obviamente una película basándose al 100% al manga de Metropolis iba a ser muy densa y hasta ridícula para el público ¿por qué? porque como tenía una mirada más inocente más buscando la identidad y mostraba otro lado y con el título que se llama Metrópolis basándose en la ciudad estamos hablando de Metrópolis y no de la identidad de una chica entonces era como que buscaban otro lado buscaban una identidad entonces en esta película buscaron la identidad pero la hicieron para el orto lo que es la idea de la nena con todo eso de ah sí no sé qué soy no sé si soy un robot una humana díganme qué es nena naciste en el mismo día y en el mismo día se fue toda la bosta a la ciudad y no podés tener problemas de sentencialismo en cuántas horas en cambio en el manga ¿cuántas horas no? ¿cuántas minutos? sí bueno en el manga pasan días meses tiene relaciones con unos chicos y todo eso y esa es más justificada tiene más sentido que tenga ese problema de emo por una manera de decir pero ahí estuvo muy mal ejecutado lo que buscó Tomo fue quilombo sangre 2001 esmoló todo el quilombo de Buenos Aires en la película hay un helicóptero que ve bien en la película claro bueno por ahí sacaron al presidente en cambio acá no acá lo mataron directamente ah no pasó acá estaría buenísimo y no un golpe de estado así de re violenta no todo más allá de eso todo buenísimo la película ya de por sí te muestra de que va a ser ultra violenta diga ah no no estoy tapando el coso me está quemándolo un poco la película ya de por sí te muestra de que es ultra violenta después de un minuto se empieza con un fetejo así todo re loco una hermosa pantallazo de la ciudad de lo hermoso y lindo que es pero te caga toda esa magia hermosa con un tiro a un robot aparece un robot muy mal herido aparece la chuta pa balazo a la cabeza lo tira y dice te fuiste de la zona y vino el chiste de bananero la coche de su hermana no podés hacerme eso pero bueno arranca los primeros minutos y arranca fuerte hay algo que te quería comentar antes y es que no solamente trata el tema de la de la explotación de la clase obrera no es cierto o sea la explotación de los robots sino que además eso tiene una contracara que es como la explotación de los robots repercute en la verdadera clase obrera tienes por un lado robots explotados y por otro lado los que antes eran proletarios que hoy en día están todos desempleados tienes una gran mayoría desempleada justamente porque los robots le han quitado su trabajo es algo a mí me hizo acordar muchísimo a un montón de cosas que uno viene leyendo sobre sobre la época que estamos viviendo y sobre cómo la automatización las computadoras y un montón de cosas van a terminar quitándole el trabajo a un montón de gente que no se puede actualizar yo no sé si al principio entendí la película como que iba a ser una película violenta de caos muerte y destrucción sí a ver cómo cómo ponerlo a mí me parece que va más por el lado de este como que se dice de este tropo clásico de los el hombre queriendo crear la tecnología queriendo alcanzar la tecnología para convertirse en dios y etcétera y de hecho hay un montón de referencias de hecho la torre se llama sigurad te nombran a la a la torre que según el mayor consenso histórico se cree que la torre de Babel era en realidad el sigurad de Temenanki de Babilonia que los los judíos bueno todo eso está en la obra en la obra original tanto como la novela como la película sobre los conflictos vos sabés que el tema es que es una película yo creo que no había mucho tiempo como para desarrollar todavía más los conflictos de Tima no es cierto no no o sea o sea la película creo que estamos de acuerdo no sé si los tres pero nivel para nivel animación el arte todo eso es alucinante pero está de la puta madre o sea es increíble primero hablemos de la animación y después hablemos de la narración este el nivel de la animación es increíble o sea ¿por qué? en momentos cuando caen cosas los detalles de los carteles que se destruyen los caños las explosiones el tumulto de gente el caos todo eso tiene un nivel de es astronómico porque no son muchas las películas que manejan ese nivel de ¿cómo decir? de sobrecargar la pantalla de gente sobrecargarla no solo sobrecargarla porque sobrecargarla te la puede hacer cualquier estudio pero animar cada uno de esos porque no va a haber uno que esté quieto sin hacer nada siempre va a haber uno que esté haciendo algo ustedes ven las primeras escenas que están con gente y es como o sea que hay tanto tumulto te pones a detener escena por escena y vos ves los extras que están en pleno movimiento o sea es muy típico de decir a lo bruto de Akira muy de esa onda ¿viste? hay una escena que hizo que la repitiera un poco que fue si no mal recuerdo cuando el detective está con el otro detective robot que hacen un plano por arriba y bajan a un robot random a tiros y vos ves a todos alrededor reaccionando al tiro al tiroteo onda están hablando así de lo más tranquilo escuchen el tiroteo se dan vuelta miran miran que pasa y después dicen ah cagaron un tiro a un robot y siguen como si nada pero es todo un laburo que ningún otro estudio te lo hace ni por puta boludo es que uno uno de los puntos donde más se ve la calidad de una obra en cuestión de animación es en los paneos de multitudes cuando vos ves los paneos a las multitudes de metrópolis vos te das cuenta de que todos los tipos o sea que en la multitud tenés pibes viejos hombres mujeres y todos tienen un diseño obviamente no es un diseño que super destaque pero todos tienen un diseño único sencillo pero único característico característico no muy característico ahí te das cuenta de donde está la calidad es como en la escena también cuando los persiguen y saca un chumbo y ven toda la gente trabajadora que va yendo a su casa todo cansado y cuando escuchan el primer balazo todo el mundo se da vuelta todo eso todos esos detalles de reacción a los muy lindos casi muchos no lo hacen y ahora que dijiste eso me acordé el laburo de dirección que tienen algunas escenas por ejemplo esa puntualmente que el el flaco mete el como era rock 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 el flaco destraba la pistolera y cuando destraba la pistolera ahí se pone todo en cámara lenta y se blurea todo alrededor para dejarte bien claro y se pone la intensidad es impresionante esa escena es increíble boludo es fantástica es todo con con tonos en rock es buenísimo o sea es buenísimo que cada acto o cada parte de la de la película te lo va representando de diferentes colores si ponele cuando te muestran los robots trabajando te ponen un gris apagado como diciendo este es un asco el trabajo es un asco o sea ya la primera escena que es todo amarillo brillante es como decir ay que lindo que es la ciudad el progreso la tecnología y después la única la cuestión variedad de colores cuando se meten en el subsuelo como veis acá hay un rejunte de gente un rejunte de emnias así que vale todo y después cada vez se pone más oscuro más turbio y después se pone gris después se pone rojo el color después se pone otra vez verde gris y así va pasando la paleta de colores cambia a medida que vos o sea metrópolis tiene la parte de arriba después tiene zona 1 zona 2 y zona 3 que son como subsuelos y cada cada zona tiene su su paleta de colores única y eso es fantástico increíble hay algo que voy a criticar acá y es algo que me sacó mucho de onda a la hora de verlo que fue el hecho de que te tengan que enfocar a fuerzas ciertos objetos como para decirte esto es importante en las transiciones en las transiciones sí las transiciones son muy particulares sí que te la hacen un redibujito animado que es tipo un círculo que se va con un fondo negro alrededor que se va achicando justito al coso al objeto y es como este objeto es importante no te olvides esas transiciones son raras esas transiciones dan viejo a mí por lo menos me da viejo muy viejo o esa transición ese barrido a negro tipo de izquierda a derecha así es raro sí no no pero me sacó más de onda la transición el unitune viste para así decirlo porque ya de antes veías que podían pasar de una escena a otra sin problema pero de la nada que te hagan un circulito que alrededor de ese circulito sea todo negro para enfocarte en un objeto que te digan esto es importante siguiente escena me sacó muy mal de onda a mí sí ese sentido creo que eso sería lo único que le critico a la película eso y bueno la falta de después hay cosas que sorprenden muchísimo porque la paleta de colores que utiliza a veces con respecto a lo que es ciudad fondo y todo eso también los carteles hay mucha hay mucha variedad si hablamos de diversidad por una manera de decirlo es increíble es increíble y yo lo veo es más hay los planos que mostraban lo que era la ciudad misma era estar pausando cada rato porque era me quedaba embobado me quedaba boludo es más me voy más al final pero estamos hablando en cuestión de animación ¿no? la última escena que le rompe el culo la escena de explosión de destrucción de evangelio le aso vos te ponen un mejor tema y todo o sea hay que seguir golpeando evangelio y esto te lo redemuestra o sea te lo ponen ¿cuánto? ¿do o tres veces la escena super poderosa de evangelio que ponen a una pendeja cantando de fondo bueno este con una sola le bastó y los barrió lo sacó lo escupió y no necesitó una pendeja con un negro le sobró un negro con una puma a las tres es más me encanta la escena la transición a esa escena porque es literalmente X personaje no voy a decir quién ¿puedes decir quién? sí, bueno sí puedo decirlo pero no tengo ganas ok ahí está apretando un botoncito como diciendo vamos a ponerle play a esta mierda la aprieta clic explosión por todo lado pero al que viste es como pero logró hace un segundo de pausa y después explota el tema pero eso es logroso justamente que en lugar del sonido de explosión y quilombo es pum música el tema el tema es fantástico es hermoso es precioso por donde lo miré es literalmente una de esas radios caseteras apretá ponés el cassette play música quilombo fíjate que se te cayó el documento ahí 23 años capo sí, es como cuando ponías el cassette en el Walkman ese viene justamente después de ya que decíamos Evangelion hay un momento muy habló habló el joven habló de 15 años cumplí 16 la semana pasada en serio en cada dedo hay un momento eso viene después la escena eso viene después de la escena que fue una escena que me hizo acordar muchísimo ahora que nombramos Evangelion en gancho cuando Rey le dice a Gendo como es que le dice a Tashi o a anata no ningyo yanai yo no soy tu muñeca esa escena fue en Rey yo no soy tu muñeca no me gustan los rodondos no me gustan los callejeros ¿por qué? no son de la misma época le hizo la cromañón le hizo la cromañón sí después de esa escena de explosión y que las cosas se caen los fierros las paredes no es un viaje es increíble yo ya volaba como dicen los callejeros flipaba flipaba de placer cuando miraba ese tanque de agua que se caía o ese tubo de luz gigante en Akira o que se rompían los vidrios en las ventanas yo flipaba muchísimo me encantaba verlo pero en esta escena fue como ah te gustó esta escena toma simplifica te lo ponemos en tres minutos entero buscate detalles aparte es increíble lo detallado que está es muy es muy da mucho placer ver que se tomaron el tiempo de hacer de meterle tanto amor a esas escenas es fantástico y el laburo el laburo de fondos que hay yo tengo un montón de capturas no las puse en el podcast porque no quería apabullar vean la película el laburo el laburo de fondos que hay la calidad es impresionante lo lindo lo lindo que son los fondos es increíble hay un momento de la serie que a mi me re encanta que es cuando van a ese subsuelo con los flacos estos que van a ser los revoluos la revolución la revolución la revolución la revolución iba a decir revolucha cuando está la flaca esta que me olvido siempre el nombre tima tima con la radio y se le cae un pájaro en el coso al hombro que le dicen parece un ángel se le cae me encanta esa escena y después la escena que viene más adelante cuando se encuentra con el supuesto creador entre comillas porque no lo creo él pero lo hizo a pedido que va la se encargó por ebay cuando se va a sentar en la silla que eso es el mismo personaje pero te das cuenta que dependiendo de con quién perdón apague el micrófono tenés al personaje recién nacido que es recontra puro que te lo dan a entender con la primera escena y después cuando lo agarra el otro que ya la estuvo corrompiendo entre comillas y tenés todo un fondo oscuro rojo malísimo para así decirlo no en el sentido que está malo sino de para representar para demostrar maldad y me reencantan esas dos escenas porque literalmente con esas dos escenas te dice dependiendo con quién estás es como te definís porque por el otro era el otro era que Nietzsche con Dios me lo dijiste cinco segundos Tima con Tima que Nietzsche era como pan de dios para así decirlo sí y estaba haciendo una buena influencia para Tima y después tenés al otro hijo de puta que literalmente le dices a la cara nada los humanos son una mierda vos vas a estar por encima de ellos de hecho Tezuka dijo en una entrevista que que Nietzsche no tiene muchos protagónicos justamente porque es un personaje que carece individualidad lo cual mirá como me doy el pie solo para hablar de algo que estaba leyendo antes de antes de grabar y es el Tezuka Star System o el sistema de estrella de Tezuka ¿no es cierto? y es que la cosa es más o menos así durante la durante la edad de oro de Hollywood existía se llamaba Star System o sistema de estrellas o estrellatos donde los actores firmaban con un estudio por muchos años y entonces terminaban laburando en un montón de películas del mismo estudio Tezuka toma ese nombre y yo esto no lo sabía toma ese nombre y hace lo mismo con sus personajes ah sí de que todos los personajes son actores muchos de sus muchos de sus personajes son recurrentes o sea tienen diferentes papeles en diferentes obras del rock está en un montón de lados Kenichi también el que acá es por ejemplo uno que me acuerdo porque lo leí hace poquito el que acá es el tío el detective ponele es el profesor de Astro Boy tienes un montón de cosas así bueno el villano también el de Astro Boy ah mira no sabía es el padre es el padre y me parece me parecía algo recopado o sea me gusta no sé si es que decir claro es decir que Tezuka que a Tezuka le faltaba imaginación para crear personajes es como una herejía ¿no? no 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 porque mira yo al consumir bastante los mangas de Tezuka la verdad es que es un tipo que también busca ponele que sea una excusa a ojo de otros que sea una excusa pero cuando te pones a leer los mangas voy a decir la variedad el abanico de personajes que hay es increíble también hay algunos aspectos que se pueden ser medio repetitivos en cuestión de diseño pero nunca ves uno más o menos parecido que el otro tiene su diferencia capaz son más por el tamaño o la forma del pelo o cuán cantidad de pelo que tiene o qué tamaño o el tamaño de altura pero más allá de eso tiene un montón de personajes que no solamente o sea es un tipo que no solamente dibuja los personajes municipales sino que dibuja un fondo dibuja un fondo con un montón de personajes más vale que se le van a acabar las ideas se le van a acabar las manos si hace eso sí también claro también pero o sea también hay muchos autores que hoy en día como el Freitei o Saint Seiya que afaran de lo mismo y es como que bueno si le podemos perdonar a Tezuka ponerle barra entre muchas comillas su excusa yo no se lo perdono conectores bueno la cuestión es que la cuestión es que bueno hay otra porque no podemos no sé perdonar la estupidez de Freitei el autor de Freitei o el de Kurumada si es exactamente lo mismo no sé no yo Kurumada no te puedo perdonar ni por puta boludo Freitei vaya y pase pero Kurumada no Kurumada desde que su pico más grande fue las 12 casas empezó a robar eso pero cambiándole muy poquito Freitei creo que lo vamos a no vamos a dejar esta discusión con los mismos personajes pero en el espacio boludo hay una cuestión de época también o sea cierto también hace las 12 casas 500 años atrás pero hace pero pará antes leíamos antes leíamos en la técnica o sea estamos hablando de que Tezuka nombramos mangas Tezuka estuvo activo entre el 50 y el 70 por ahí o sea cuando decimos que es el padre quizás el abuelo del manga no solamente es porque empezó allá hace mil años sino porque además Tezuka sienta las bases de lo que va a ser el manga y el anime a futuro define un estilo define una estética que después un montón de gente va a adoptar y a remasterizar no a remasterizar a remixar en otros estilos digamos sí sí lo mismo que hace Rumiko por ejemplo Rumiko Takahashi ¿por qué es tan importante Rumiko Takahashi en la historia del anime? bueno porque ella define no sé si tanto la estética pero sí el estilo narrativo de la comedia romántica moderna bueno o sea a ver lo que tiene esto sale re fuera de off topic pero lo bueno es que podemos discutirlo ya de una Rumiko lo que tiene es que cuando ves un personaje vos sabes de qué serie es por más que vos decías los diseños son más o menos parecidos vos decís bueno Ranma es Ranma y New Age es New Age y punto en cambio te pongo un ejemplo en Dragon Ball Toriyama no sacó otra obra con el estilo ese el estilo más en Dragon Ball Z no sacó otra obra que esté al mismo nivel que esa para decir bueno este personaje es de esta serie y este personaje es de esta serie te pongo un ejemplo como Yu Yu Hakusho o sea Yu Yu Hakusho Hunter Hunter hay personajes que son más o menos parecidos pero vos decís no este personaje es de Hunter Hunter y este personaje es de Yu Yu Hakusho o sea se pueden ver la diferencia por más que sea el mismo dibujante tiene el mismo estilo los mismos ojos la misma cara pero bueno vos ves que este es de esta serie y este es de la otra en cambio con Dragon Ball para jugar con ejemplo no sucede Toriyama puede hacer un diseño de lo que es Z en otra serie y va a decir no este es Goku este es Goku y así rompen las pelotas con eso y no y no valoran el diseño clásico de Dragon Ball que es un poco más variado en cuestión de monstruos de robots y de otros personajes que tiene más variedad que lo que es Z si Dragon Ball tiene más variedad de lo que es Z pero para mi los diseños de Toriyama son todos igual o sea no todos iguales pero en estilo si son todos iguales o sea ahí coincido cualquier personaje de Dragon Quest podría haber aparecido en Dragon Ball por ejemplo tranquilamente si pero vos sabés que es de Dragon Quest pero vos sabés que es de Dragon Quest igual que igual que lo de Dragon Ball cuando Goku es chiquito vos sabés que Arale va a aparecer en Dr. Slam también ya sé que aparece en Dragon Ball pero vos sabés que esos personajes es de Dr. Slam no te van a aparecer en Dragon Ball por más que haga un crossover falopa yo no lo puedo ver es lo mismo lo mismo que a mí me pasó con las obras de Romico pero voy a decir que no ponele quien te entiende ponele pero bueno Metropolis lo voy a morrer a la mierda está bien está bien me gusta que sea así no nos basamos con respecto a lo que es diseño que para mí me encantan los diseños de los personajes a mí me vuelven loco de la película es más todos los diseños de personajes de Suka siempre me encantaron desde que los conocí hasta ahora me parecieron uno de los mejores diseños dentro del diseño de personajes hermosos simples pero muy dinámicos y ya que hablamos de esto ya que hablamos en cuestión de animación sino de personajes música ¿qué les pareció a ustedes? 10 de 10 8 de 10 la música no a mí me encantó a mí me gusta no diría que me gusta el jazz me gusta mucho escucharlo pero no conozco de autores que se yo pero a mí me vuelve la cabeza de hecho había escuchado la banda de sonido antes de ver la película y ya me había encantado es increíble ya venías con eso sí no me encanta me encanta tiene una tiene una reversión de un tema de jazz clásico que se llama Saint James Infantry que es el tema que suena cuando en la escena esta del ángel cuando Tima está con la radio sí que está mirando el techo sí que es un es un tema que a mí que a mí me encanta y haberlo visto reversionado en una versión muy linda no tan buena como la de Neil Armstrong escúchame a mí Louis Armstrong no tan buena como la de Louis Armstrong pero es una muy linda versión y verlo metido en un tema de anime yo por lo menos lo agradezco muchísimo y es increíble a vos cádeme que es el que rompe la música con las pelotas no que más que decir es alucinante no tuve mucha la oportunidad de escucharlo muy detenidamente solamente la música que escuché fue por parte de la película pero me encantó me pareció muy linda muy maravillosa sí me enfoqué en la parte del jazz pero la banda de sonido o sea podríamos agrupar los temas de la banda de sonido como en dos grandes grupos hay una parte que es puro jazz preciosa y con variaciones lenta y toda la bola y también hay una parte que es como no sé qué género ponerle pero es como es la parte épica oscura pesada ¿no es cierto? que es la música que suena cuando cuando se tirotean cuando pasan cosas ¿no es cierto? que también es muy buena ¿cómo? ¿cómo? no suena a mis oídos música pesada oscura tiroteo es la música que suena en las escenas de acción ponele en las escenas de acción no suena jazz suena otra música ¿qué tipo de escena? ah pero ponés un tema de jazz en Gundam y te hace magia papá o sea pero pero si vamos ¿qué tipo de música? más o menos ¿qué? otra serie obra desafortunadamente es injusto decirlo es injusto decirlo pero es música de la onda que sale en los vídeos de youtube anime epic mix ponele top 5 de las películas que ve a ver me comentó que epic anime music necesito referencias es música más pesada más densa más oscura ¿es sinfónica? ah probablemente probablemente no estoy seguro es pesada pero no es sinfónica antes no quieren con música esas violines subieron de peso música pesada no sabes lo que hay que decir yo no la recuerdo no sé palabras no encuentro palabras como para escribirla yo no me acuerdo que tuviera música de fondo esos momentos es que no no recuerdo o sea yo recuerdo que tenía algunos temas que tenían bastante tinta de jazz o pintando a lo noir que es hermosa pero que sea lo pesada tiroteo como vos decís no pero pesada no en el sentido de metal pensada en el sentido de que es música más nunca dije metal nunca dije metal vos dijiste eso pesada y tiroteo no sé a lo que te referí me pondría a escuchar algún tema pero si lo pongo acá va a salir en el audio y no puedo después te después te paso es como queridos oyentes escuchan la banda de sonido se van a dar cuenta de lo que digo bueno muy bien ya hablamos de ahora podemos hablar de lo que respecto a la narrativa la narrativa yo lo voy a la voy a hacer recorta recontra corta es una mierda la narrativa es muy mala no sabe lo que quiere contar tiene un montón de cosas está sobrecargadísima la película es hermosa la película disfrutas todo lo que quieras pero está tan sobrecargada la película de nivel narrativo que no sabe por dónde quiere ir no sé me parece que el mensaje de fondo no estamos hablando del mensaje el mensaje lo podemos dejar para después texto whatsapp narrativamente a mí me pareció oh dios ay dios narrativamente a mí me pareció que la 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 forma que tiene de contar las cosas es la forma que tiene de contar las cosas es como un gran rompecabezas como escenas separadas que vos tenés que ir armando en tu cabeza eso es muy típico de las películas japonas perdóname las piezas carajo no es que las piezas están pero me parece que si es cierto de que no es una peli tradicional en el sentido de introducción de un desenlace no me animaría a decir que es metafórica pero si es cierto de que no sé es raro no no es metafórica ni Simulima por ningún lado porque te lo tiene en la cara si a mí me decís esto es como un rompecabezas es uno de 100 piezas que la mitad te la venden por separado porque me está faltando información 5 piezas son DLC 500 cada una las piezas las piezas nada no si obvio mil mil la bolsita o sea a mí me encantó que la película de vez han arrancado con toda esa onda de una ciudad futurista con sus más altibajos es más la primera escena que te muestra o sea humana figura humana es el robot de la película vieja de Metropolis que me pareció un buen guiño de haber arrancado me pareció hermoso que arranque con eso y después yo dije bueno a ver que me quiere contar me contó quilombo con respecto a lo que la clase obrera y todo eso bien buen punto bueno armó un robot X que va a ser super poderoso bueno buen punto problemas políticos bueno estás alargando bastante un chabón que está buscando a un tipo que está haciendo cosas totalmente ilegales ok bueno la relación entre la mina y el nene bueno el tipo traumado que que es un chico que lo que lo adoptaron y no quiere ser menos ajá bueno después como vamos y vamos con la que matan a cosas hay rebelión hay quilombo se rebelan las cosas la ligan mal ah y y después como sigue y vamos con la identidad de la chica que la identidad de la chica se da cuenta de que es un robot que no es humana mmm no ves que está muy sobrecargada la película y encima los temas que toca lo toma en pequeños actos no lo desarrolla tan bien para llegar a un clima y mucho y mucho de lo que mucho de los temas que venías diciendo al fin y al cabo no se no se resuelve creo que más de la mitad no se resuelve claro porque no quilombo con la clase obrera y los robots explotados ¿cómo se resuelve eso? no se resuelve nada no queda en la nada queda en la nada esa rebelión que fue toda una panda que encima me acuerdo que en una parte te dicen oh nos tendieron una trampa quien mierda les tendió una trampa boludo no bueno eso yo lo entendí vos lo sacas por suponer pero como él se dio cuenta que es una trampa exacto no bueno él se dio cuenta que es una trampa porque hay una escena en la que le dicen que la policía y el ejército están del lado de la rebelión y al final resulta que el ejército no está del lado de la rebelión y lo que estaban haciendo era atizarlos una especie de malvinización cuando Estados Unidos decían no si yo los apoyo yo los apoyo yo los apoyo y cuando llegaron se abrieron de gambas a ver yo no estoy tratando yo no estoy diciendo que nos tomaron de idiota y no nos tienen que sobreexplicar las cosas nosotros lo entendemos eso nosotros nos damos cuenta de que esto iba a ir mal para ir no iban a ganar nada el tema es que no hubo un momento en la que el tipo vio que había un militar que se le cagaba de risa mientras disparaba y dijo no nos cagaron no fue todo al final como una una explicación eh nos tendió una trampa ya lo sé muchachos veo un montón de cuerpos por toda la plaza de mayo ya sé que les tendió una trampa campeón no hace falta que me lo digas por lo menos mostrame un milico con un choripán en la mano maestro claro me hubiese gustado que esté el momento exacto que diga ¿por qué está pasando eso? ponele no sé te pongo un ejemplo el que está haciendo la revolución los que hagan a tiros a los superiores ve a los milicos que están cayendo toda la bola y digo no están entendiendo trampa no están disparando no están matando así no debía funcionar me parece que además lo mataron la escena que te muestra que es una trampa es cuando matan al presidente para mí no necesitaba mostrarte más después esa línea argumental no aporta nada al trama y es innecesaria estamos de acuerdo eso lo sé el tema que me hubiese gustado el chabón que dirigía todo esto que se diera cuenta la carada que se mandó iba a tener un poco más de peso su pérdida por una manera de decirlo no hay me duele me duele me aparece con un dolor de costilla es que lo está pagando con su vida o sea la forma en la que la película te cuenta la tradición es la escena donde matan al presidente y la escena donde la película te cuenta que la revolución fracasó es la escena en la que está Atlas ahí agonizando pero nos estamos olvidando de algo muy lindo porque al momento cuando se revela que fue una tradición que es totalmente predecible hay una escena del tipo que me encantó como la utilizaron del militar este que ve todo un asesinato todo flash así que es increíble a mi me encantó porque es una emulación de la película vieja boludo hay varias escenas yo no la entendí claro como no la entendí no o sea no sabía a que venía todo eso te explique con manzana no boludo pero me pareció resacada o sea me pareció para que busques me pareció una botella te tiro una bojeada me descolocó esa escena no sabía que venía la palabra descolocó ya me había olvidado me descolocaste no sabía a que venía eso me pasó lo mismo porque vos lo estás sacando porque viste la vieja yo no la vi ahora vos me decís es una referencia a la película original son guiños son guiños para la anterior película ahora me cierro como te dije lo de la estatua nada más son pequeños guiños pero lo de la estatua la pude sacar porque conocí al robot de la película original pero el guiño específicamente de esa escena olvídate ni por puta iba a saber que era una referencia igual más allá de eso más allá de eso es una linda escena de masacre linda escena de cagar al mundo hermosa muy sinfónica muy poética y está hecha con dos mangos me parece esa escena puntual vamos a ver si con dos mangos hace algo así esa escena puntual lo dudo mucho aceptás el reto listo demo con dos mangos hace una buena animación dos mangos no plata dos mangos a lo que voy es que no es a lo que voy es que no tiene el mismo nivel de trabajo que tiene el resto de las escenas en eso coincidimos no no a mi me encantó el nivel de la animación que tiene esa escena el solucionante tiene un re trabajo que decir que tiene dos mangos dos mangos tenés vos esa escena puntual te quiero decir es re varero comparado con los dos de las islas tu revero tiene dos mangos también bueno en cuestión narrativo para mi me parece asqueroso no sé ustedes es un gran quilombo en cuestión cuánto narrativo narrativo nada olvídate como como lo dije antes de arrancar me agarró más por la parte de animación que por la parte de historia porque la parte de historia me chupó tanto un huevo en la mitad que literalmente fácilmente si no fuera por la música lo hubiera muteado bueno todo lo que decíamos antes de la todo el arco narrativo de la revolución para mi no aporta absolutamente nada a la trama es relleno puro nada nada de nada nada no aporta nada y te y te hablan del libro rojo que ya sabemos de donde viene o sea el niño contexto llamarlo como quieras pero es más es linda la escena del tipo diciendo por qué te vestir de esta manera y es la ropa que yo para mí es lo que representa la revolución y si tengo que morir así es muy lindo toda esa escena pero no el tipo dice literalmente cuando muera moriré con el uniforme de la revolución que esa frase no sé si es un dixit pero podría ser tranquilamente un dixit de el che es la frase del gordo mortero si me van a llevar por eso me van a llevar con la remera del partido obrero pero más allá de eso no lo veo pero si hay un poster del che también por ahí dando vuelta que no lo puse pero pero ahí ay dios ah pero no murió arrogó el hijo de puta boludo le dieron ahí un balazo y se quedó ahí sentado mientras los otros dos estaban recagando a paro no sabemos pero dijo revolución hasta ahí nomás dijo revolución pero no me meto en sus cosas es zurdo pero no boludo es un desastre el contexto político que tiene afloja bastante y siempre maneja por el lado del poder y todo eso que quiero el poder y después salgo perdiendo pero es como que es el viejo conflicto entre el pueblo el gobierno y las corporaciones donde el gobierno y las corporaciones a veces son uno y a veces como en este caso están separados y están peleando por el poder ¿no? estoy tratando de pensar cuál es el punto fuerte en términos narrativos de esta película y no sé cuál es porque no hay pienso en uno y digo pero este fue un poco mejor y después pienso en el otro y digo tal vez este pero al mismo tiempo como que pienso que todos son una cagada capaz lo que digo suena re pelotuda pero el único punto fuerte que tiene en esta película es el robot que muere todo lo que hace el robot en esta película es todo lo que vale ¿cómo era Fifi? después muere y es como no me maté ¿Fifi? ¿Ruli? ¿Ruli? ¿Bobby? ¿Eh? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Lo llamaban como un perro? ¿Por qué lo llamaban? Ah, pero Ah, ese Pero Pero En mi traducción era pero En el mío también Pero voy a decir En el latino lo llaman Bobby Está bien Tenía que tener un nombre de perro El Bobby El Bobby Está bien Pero Pero no es un nombre de perro Acá Así que está perfecto Pero 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 P-E-R-O Es como el perro de Jokuto No Ken Es un perro de relleno que metieron en la serie vieja de Jokuto No Ken que le llamaban Perú Bueno Una cosa así O sea Un peruano Era un perro Yo pensé que Yo no lo dije Lo dijo Jokuto No Ken Yo pensé que te referías al otro robot Al robot basurero Sí Ese que se llamaba Nuri, ¿no? Para mí en mi traducción creo que se llamaba Fifi Fifi Fofi Fifi 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 Fofi Fifi Que ese robot también me hizo dudar porque al principio te presentan Claro porque al principio a mí al principio me dio la sensación de que los robots eran automata sin conciencia ¿No es cierto? Y de repente automata sin emociones ¿No es cierto? Y de repente te encontrás con Fifi Fifi De repente te encontrás con Fifi que es un robot que aparentemente sí tiene emociones ¿Me entendés? Porque es un robot que que ayuda a Tima y a Kenichi que los oculta que los ayuda a escapar y que después al final en una escena increíble se termina que ya la habíamos escrito Sí que ya la habíamos escrito y se termina sacrificando para que ellos puedan escapar Es raro pero ese es el robot que para mí vale la pena pero es ¿Cuál es mi problema con este Fifi? Y medio que voy a decir creo que creo que le hicieron bien Fifi, Ruri como corno se llame ya algún otro día viene de vuelta ¿Cuál es tu problema con Fifi? ¿Back up back? Mi problema es que para mí intentaron poner la temática de los robots tienen sentimientos ¿Pero se dieron cuenta que tenían tantos quilombos que decidieron de una no hondar en el tema porque viste que en ningún momento nadie se lo replantea Sí, totalmente Es más Para mí hicieron bien eso Intentaron hacer algo pero cuando se dieron cuenta de la cagada que se iban a mandar dijeron no Es más darle sentimientos a ese robot iba a hacer que la piba no iba a tener una excusa de que Sí, no la piba tenía más problema tenía más problema de sentencialismo ese robot que la piba de mí que era un robot de recoger basura ¿Vale? Claro un robot un random Un random Un random cualquiera Pero por eso digo o sea nivel visual es alucinante nivel visual es increíble hay escenas hermosas nivel dirección es impecable música alucinante estaba todo bien pero quería contar tantas cosas para mí esta película debe estar sufriendo el síndrome Zack Snyder con Justin Lee o sea porque debe tener un montón de cosas o sea ¿Cuánto duró una hora y cuarenta? Sí Quiere contar muchas cosas y no Es el famoso Mucha barca poco aprieta Exactamente hay un montón de buenas ideas súper explotables y y al final es una maraña Y bien ejecutado encima la dirección es alucinante Sí, sí, sí Está todo bien ejecutado Sí, sí, sí Pero a nivel narrativo ¡Ay! Qué lástima Pero hubiese sido un cañazo hubiese tenido un poco más de sustento todas las cosas que pasaban Además toda esa rebelión y todo ese quilombo me lo dejás al final o sea me la venís picando la cabeza una hora y media Ponele una hora y media una hora y veinte puro quilombo y explota los últimos 20 minutos con la rebelión con los robots con con quilombo que la piba se tiene que sentar ahí que explota toda la verga suena el tema que le rompe el culo a Evangelion y todo eso hubiese sido otra cosa Yo no comparto lo que le rompe el culo a Evangelion pero el resto es ¡Ah, yo rompe el arte! ¡Te tenés playas! Que de hecho yo en un momento pensé no, dale Es que para mí en un momento se tendrían que haber puesto a sentar todos en un momento y decir ¿Cómo encaramos esta película? Específicamente un tema que sea el tema principal No hicieron eso agarraron todos los temas y lo intentaron hacer el principal y ahí la cagaron rotundamente Es que yo yo pensé que en un momento porque en un momento te plantea esto de los derechos de los derechos humanos y los derechos de los robots y la ley de derechos robot y qué sé yo y que querían hacer todo este quilombo a todo esto el Segurati era un rayo súper zarpado al sol que hace mierda a los robots y ¿para qué? Nunca te explica para qué mierda esto de eso pero yo pensé que iba a ir para el lado de bueno los robots también tienen conciencia también tienen que ser considerados personas están mal explotarlos etcétera etcétera ¿dónde querés llegar Chapón? Me tendrías hasta por un momento pensé que la película iba a ser un un thriller de persecución de los protagonistas viste corriendo de de rock y de la nada por el simple hecho de estar corriendo por todos lados solucionaban algo que ni siquiera fue eso claro a mí me yo pensé que iba a tirar más para el lado de una peli de noir de detectives caricaturesca y tampoco si hubiese pegado muchísimo a lo que decía vos o sea toda esa persecución todo ese quilombo con los tipos y de fondos como radio de la televisión se escuchaba el quilombo de afuera viste la protesta los derechos los atentados cosas así por el estilo es más la misma radio podría haber sido un objeto como la otra era un androide última generación volumen pentium 3 pon él con eso tener no sé una especie de señal única o como se llama esto radio broadcasting no me lo diga en inglés capaz no sé cómo se dice en español bueno sí agarrar señal de afuera y poder transmitirla a la radio y de ahí empezar a sacar información para intentar solucionar algo la radio esa misma podía haber funcionado de esa forma mientras se iban corriendo por todos lados como diciendo ah me metí en este callejón y justo en este callejón hubo una señal super random donde me tiraron un poco de exposición viste como no sé el malo diciendo no si vamos a usar este telescopio para hacer algo con el sol y que pase x cosa con los robots pero por el simple hecho de que había una radio ahí cerca o un aparato que transmitiera ondas eso eso hubiera atado por lo menos ahí sabías que la historia se iba a mover por algún lado por lo menos para aclararte un poco el contexto en el que te estaban moviendo pero ni eso hicieron no sé no sé ustedes no no opino que hubiese tenido otro cambio de dirección en cuestión guión hubiese sido otra película o esta misma película pero mejor contada mejor ejecutada ejecutada no mejor contada eso hubiera sido bueno ese coincidimos entonces para ir cerrándolo esta película es hermosa para verla lo disfrutas nivel de animación es increíble es alucinante no esperes que te vuelva la cabeza desafortunadamente peca en ese sentido pero si la querés ver en pantalla grande con buen sonido todo eso disfrútalo lo vas a pasar lindo pero desafortunadamente no pero es más si sos de las personas que no le importa mucho la historia te diría que te la consigas sin subtítulo y que simplemente la pongas a ver así normal boludo ese no si lo importante acá es más la animación y todo lo demás si al final de cuentas la historia no te va a contar nada no bueno o mirar la latina onda yo a esta a esta película te la puedo recomendar si es un subtítulo pero 10 de 10 te la recomiendo así no yo no lo hago si se entiende bastante se entiende bastante en cuestión de de lo que muestra a través de animación se tiene un lenguaje que se puede entender no hace falta que me lo estés explicando las palabras es como que lo ves y ya comiéndolo ya es suficiente si pero no hay ninguna sobre porque ok acá te hago una pregunta acá te hago una pregunta demo que palabra específica necesitas entender para entender la historia ninguna si podés ver la película sin subtítulo ninguna yo la estuve viendo en latino indeseguradamente porque estaba trabajando y es como que miraba así cada rato porque había escenas alucinantes pero en el momento de charlas era como que se podía escuchar tranquilamente y era como que no estaba perdiendo nada si por eso te dije a la mitad de la película perdí el interés de saber que pasaba porque no me estaba contando nada onda me estaba contando cosas muy a la mitad que al final de cuentas no se resolvió para nada ese es el problema que no sabía por dónde iba te perdés es como que ya te chupan y disfrutás de lo que ves de lo que ves y de lo que escuchas es como un juego de Call of Duty es como un juego de Call of Duty tipo otra historia que es tiro no, pará pará depende que Call of Duty a ver del primero hasta lucha no boludo yo jugué en Modern Warfare por la historia boludo ¿cómo? con ese Warzone yo jugué en Modern Warfare por la historia ok descontame un off topic el último off topic descontame la escena de Ghost y qué otra escena vale la pena la misión de la misión en la que rescatan al Capitán Price eso es lo de Ghost no, no, no eso no es lo de Ghost la misión en la que se meten al Gulag a rescatar al prisionero 626 creo que era donde vuelan me acuerdo de la escena porque la escena inclusive es increíble vos ponés la carga de ese 4 brechás entrás y cuando entrás de repente salta un viejo que te noquea te tira al piso empezás a forcejear con el viejo y McTavish creo que es el que estaba el jefe de patrulla de la misión lo agarra lo mira y le dice esto es suyo capitán y le da una pistola es fantástica es increíble es fantástica es súper cinematográfica hermosa ya está en el 2 como el juego es muy buena porque estamos hablando de Carlos Dutti en un podcast de Metrópolis la puta que la porque el chiste era se puede ver esta película sin subtítulos o no yo no vería nada sin subtítulos si yo a esta película la puedo ver sin subtítulos y creo que la voy a disfrutar más la puedes poner de fondo la puedes poner de fondo la película y la disfrutas igual no la estamos no la estamos menopreciando pero desafortunadamente cuestión narrativo no yo me incido narrativamente está re floja de papeles pero de ahí a poder ver ¿sabés que yo voy a intentar hacer eso? ver esta película sin subtítulos por el hecho de que quiero saber qué tanto cuenta con solo imágenes está bien sos libre vivimos en un país libre todavía igual ya sabés de qué trata todo no 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 pero quiero ver me voy a olvidar me voy a olvidar obviamente en un punto pero no quiero ver tanto como lo dice esta vez enfocándome a los protagonistas sino alrededor sí onda ¿cómo reaccionan todos los demás antes que los protagonistas? yo en muchas en muchas escenas me pasaba eso que me perdía lo que hacían los protagonistas por estar viendo lo que pasaba alrededor sí a mí me pasa lo mismo pero yo no ahora ahora tengo ganas de ver específicamente a los que están afuera del rango de los protagonistas onda los secundarios o los terciarios pero bueno bueno yo le pongo un un 6 por todo lo que dije antes y los 4 últimos puntos son lo que le falta en cuestión narrativa pero después todo lo demás está bien hubo puntaje yo no voy a puntuar aviso es que si le tengo que poner un puntaje no sé si 6 o 7 y no quiero ser tan maricón como para hacer un puntaje entre medio viste no no sé fan de hacer puntaje entre medio chip 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 a falta de trigger le voy a dar un 7 muy bien yo no lo voy a puntuar no lo voy a puntuar pero para mí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no es una serie larga es una ya sé pero me tomo los puntajes muy en serio y no lo pensé pero sí me parece que es es una gran película que tiene grandes falencias narrativas y que como ya dijimos no llega a ningún lado estéticamente preciosa narrativamente floja es lo que hay te recomiendo verla un domingo nada más a la tarde en Telefe se siente culpable de no haber nacido normal me siento pobre decía Gingo culpable de no haber nacido humano ni hombre ni máquina sino algo a la mitad estreno exclusivo este domingo a las 15 horas por Telefe pam 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 patata no me dejen delirar por favor dale 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 sigamos así que terminamos dicho esto pasamos a a la coda de este podcast previo pequeño separador tan 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 y ahí estamos de vuelta estamos de vuelta en la coda de este episodio la parte del programa donde cerramos leemos comentarios recomendamos etc nunca pasa nada de lo que acabo de decir pero no importa nunca tenemos nada para recomendar o tal vez sí o tal vez no bueno viniendo un poco de la temática del programa de hoy había puesto una una consigna que por suerte una persona se copó y pensé que otros se iban a copar pero no ignoraron completamente así que va a ser la última vez que voy a hacer un título de la consigna hay que insistir no sé tengamos un público el tema es que quise tirar qué obra le gustaría obra clásica cualquiera entienda lo que quiera por obra clásica le gustaría que adapten como anime y nos respondió julieta42 en instagram julie saludos yo yo lo tengo desafortunadamente lo tengo en un lugar muy chiquito lo tengo que gigantar porque quiere que lo lea yo así que no ahí estamos la crees la veo no dale dale por favor adelante como robot este bueno julieta42 dice la comedia de dante ya tiene manga así que estaría buenísimo hacer una adaptación de anime podría tener un capítulo inicial que sería el canto introductorio del poema y luego ser dividida en tres temporadas de 33 capítulos cada uno a mierda dante una cántica cuando dice dante está diciendo dante por las dudas cada temporada una cántica infierno purgatorio y paraíso capítulos de corta duración tipo 12 o 15 minutos aunque porque aunque 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 el infierno aunque el infierno podría ser más largo y el paraíso más corto porque el paraíso es bastante aburrido podría estar adaptado a la modernidad o no pero si estaría bueno jugar con toda la estética del escenario y personaje de una manera no tan obvia del de 1300 y claramente adaptar el guión a algo tolerable por así decirlo más dinámico y accesible saludos cordiales postdata puede ser una trágica media se me ocurre ahora con un poco de acción en cada capítulo y menos por lo que oponen y con dibujos y colores bien complejos y completos y una animación toda loca algo como lo Trigger capaz quiso ¿sabés lo que me hace acordar eso? ¿alguno de ustedes vio el anime del Conde de Montecristo? no ah bueno se ha caído KM bueno adiós porque esto lo quiero contar bueno los que vieron en el anime del Conde de Montecristo que lo habrán visto en Animax porque estuvo en Animax con doblado de G latino obviamente sabe que tiene una animación y un coloreado de lo más loco pero lo más loco que ha visto en mucho tiempo como para dar un ejemplo como para dar un ejemplo hay fondos que están animados y cuando los personajes pasan la ropa se hace uno con el fondo ah mira así de loco la cosa y es algo que hace tiempo que me acabo de explotar algo al lado mío y no sé qué fue ok tranquilo es algo es algo que me dije a mí mismo que tengo que verlo de vuelta desde el principio porque lo había agarrado como a la mitad tengo entendido que en una parte empiezan a aparecer mecas pero mecas de la nada así que sí creo que lo que está pidiendo Julieta es algo tipo anime el conde de Montecristo sí a ver es raro si la divina comedia es algo para mí recontra animable no sé no sé si animaría las tres partes para mí con animar el Pachua animaría el infierno que es la parte más jugosa me imagino que debe ser re difícil de animar porque es súper densa la divina comedia súper densa pero tiene pero es súper explotable esto de de que a ver la historia en en nutshell Dante Dante Alighieri el Dante es el escritor y el protagonista de la historia ¿no es cierto? que va descendiendo y hace un viaje por el infierno el purgatorio y el paraíso ¿no es cierto? para ir a buscar a la mujer que ama y su compañero en en todo este viaje es Virgilio su guía ¿no es cierto? y lo lindo es que a medida purgatorio y paraíso no lo veí no me la banqué tanto pero en el infierno lo lindo es que a medida que va descendiendo por los círculos del infierno el infierno es cónico y tiene círculos en diferentes niveles son ocho círculos se va encontrando con un montón de personajes históricos y eso en versión anime me parece que es re explotable onda a los fate como explota fate los personajes históricos me parece que sería fantástico pero narrativamente ¡ah! eso o sea para que venda tiene que meter la acción y esas cosas ¿y qué y qué te gustaría que lo haga? si pasa ¿cómo? ¿qué estudio te gustaría que lo hagan si llega a pasar? en realidad más que estudio me gustaría que estuviera dirigida por Yamamoto me gustaría que haga Ichi Yamamoto que es el director de eh Kanashimi Noveladona ¿se acuerdan? es esa película super psicodélica la de Jan y Jan la primera neto 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 la primera neto es una neto es una neto sí 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 eh pero me gustaría me gustaría ver la divina comedia hecha en ese estilo en esa esa onda setenta psicodelia no sé sí 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 la de Montecret eh ¿y ustedes tienen alguna obra así que no haya estado adaptado del anime dato de no tal margen la biblia está adaptada al anime eh en anime de la biblia eh pero ¿tienen alguna obra? ¿se les ocurre? Para mí Martín Fierro con mecas es alucinante o sea yo ya lo había dicho ahí lo había tirado y era como que Martín Fierro en toda esa época pero con mecas así pero mecas todo bien deforme con un tapado gigante así como diciendo somos gauchos somos mecas y gauchos tiramos boleadores y encima nos subimos en caballos de mecas y vamos haciendo bosta todo el suelo porque hasta que se mueran esos caballos con los mecas están destruyendo todo el suelo pero eso es genial y un opening a lo a lo Grandizer o Geta Ruto no, no no por no si no, quiero a cosas versión chamamé eso o sea el opening es ponerle a Horacio Guaraní y el ending a la ralde así este este vino con una idea de hacer el Martín Fierro Meca y justo cuando dijo eso en mi cabeza vino un ICK con piñón fijo boludo y el malo es top boludo oh my oh jinde yo no sé si tengo una obra que me gustaría ver adoptada al anime tendría que pensar yo no leí tanto el libro como por eso decir algo hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Los Centuriones es un libro de L'Artegui un autor francés pero no sé si no es una historia pero no es una historia adaptable tal que me duermo está buena está buena porque la historia sigue a un a un grupo de soldados de la guerra indochina pasando por un campamento de prisioneros vietnamitas volviendo a Francia y después yendo a pelear a Argelia pero viste que el anime bélico tiene que estar ya no estamos en los 80 en los 80 o sea me hubiese gustado que lo hicieran en los 80 hoy en día ya no no funcionaría y después otras no sé porque casi ni consumo obras que sean anime es tristísimo lo que estoy diciendo Rebelde Wey me gustaría haber adaptado el anime pero bueno San Martín el cómic San Martín adaptado el anime boludo los franceses cinco números cañas los franceses tienen bocha de historietas donde donde te cuentan periodos históricos de Francia que se yo las conquistas de Escarlo Magno la guerra de los 100 años este tipo de cosas y me encantaría ver algo de eso adaptado al al anime si 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 o sea me gustaría ver más animes históricos en realidad eso es lo que estoy tratando de decir o sea me gustaría ver cosas un momento de la historia que se yo no sé la caída Constantinopla ponele o sea así de historia clásica adaptado al anime que no estamos teniendo mucho lo que estamos teniendo como bien la saga da pena que se yo y hay muchos que te pueden decir lo contrario pero a vos no te cabió a mí no me cabió bien a mí me gustaría no sé esos unitarios y federales de hecho en anime sabés los logores que va a ser eso los gorísimos que va a ser los gorísimos anotame los gorísimos está o sea eso o si no no sé o sea qué serie estaría bueno hacerlo esto es una película que me lo clavé hace un poco y me gustaría clavar anime tipo psicodélica tipo terror el experimento filadelfia no sé qué es el experimento filadelfia el experimento se dice porque se dice más entre los conspiranoicos y sucesos reales como que una nave una nave naval experimentó en el punto de hacerse invisible a través de los radares allá en la segunda guerra mundial entonces se dice que esa nave desapareció por completo y que los tripulantes se han pegado con sus cuerpos con 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 las naves o sea con con la nave en sí se unieron al barco otros desaparecieron otros vieron cosas alucinantes me ha gustado me gustaría que hagan un anime totalmente loco medio terror psicológico con con ese suceso sería lindo experimentarlo ahora que dijiste terror psicológico sabes que me parece que estaría buenísimo para poner en un anime además del anime el experimento de la prisión de Zimbardo lo ubicas no explícame la de cómo funciona el nazismo no el experimento el experimento de la prisión de Zimbardo Zimbardo es un doctor un doctor en psicología una cosa así el flaco puso hizo un estudio científico donde ponía en un ambiente aislado un grupo de estudiantes divididos en dos bandos unos eran los prisioneros y el otro eran los carcelarios no sé si tiene que ver con el surgimiento del nazismo porque explicaba ese proyecto explicaba cómo es que los nazis tenían tanto poder y cómo es que se hizo todo el quilombo ese yo pensé que te referías al que al de la película La Ola Dibel bueno esa que también estaría bueno ver animado La Ola y ese experimento son la misma no es el mismo experimento si puede ser el mismo principio si puede ser el mismo principio pero técnicamente vienen del mismo lugar y si existe un anime de eso se llama Prison School no sé si están eso sí es posta el manga está basado en ese en la Ola sin bardo y el experimento sin bardo porque viene en todo el mismo lugar bueno ah mira ya tengo algo que ver este fin de semana no pero quizás el que viene pero sí está muy bueno el experimento creo que estaba programado para durar dos semanas y a los cinco días cortaron todo porque los carceleros se terminaron yendo al carajo y cagando trompadas los prisioneros la sección pirulo tiene un podcast un episodio sobre eso que es fantástico porque aparte cada vez que dice sin bardo escúchenlo porque la sección pirulo es fantástico es muy bueno muy bueno buenísimo a mí no lo puedo decir al asado hijo de puta en toda mi envidia yo sé yo sé votar yo tengo asado todos los días y la guerra llena ay dios bueno antes de que esto se siga descuajeringando un poquito más les parece si hacemos una despedida y cortamos ah perdón yo quiero hacer un festejo antes de que nos vayamos antes de eso nos estábamos olvidando salud anuncios parroquiales en el próximo episodio vamos a estar hablando sobre los episodios que nos faltaron de Eureka 7 episodios 22 a 50 ay 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 si se viene lo bueno Otano Jiminy sale sale con las cámaras o no este capítulo no 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 obviamente obviamente no obviamente discusiones que vienen para después obviamente mejor él se lo vemos después él se lo vemos bueno quiero felicitarlo a todos ustedes felices 100 días de cuarentena para todos ustedes ya 100 días 100 días felicidades cuando se publique este podcast habrán sido 100 con 107 108 días más así que felices 100 días de cuarentena mis primeros 100 días en mi vida solamente eh hacerte debajo ya tengo 500 así que bueno así que bueno no pero hablando pero hablando en serio este ah este el próximo el sábado si 4 voy a tratar de hacer algo voy a tratar de planear algo en un directo no lo voy a manejar yo si no lo manejo otra persona así que estén atentos porque puede ser que salga algo algo rico algo lindo sábado 4 y ustedes dos están invitados no 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 se cree sábado 4 para ustedes dos están invitados sí está perfecto y vamos a hacer un directo a través de alguien que lo va a manejar estén atentos a las redes eh hablando de redes les recordamos que nos pueden seguir en twitter facebook instagram estamos en spotify youtube ivox y el viejo y querido reces y ahora sí me parece que nada más chao gente señor caeme su despedida nos vemos gato bueno esto fue el episodio 5 de dado fractal los esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de eureka 7 etc etc los queremos de todo corazón chau chau Gracias. Gracias.